Privileg en el universo cinematográfico de Marvel. Thanos mató a Vision para conseguir la gema y desaparecer medio universo. Los Avengers hicieron que reivan todos menos Vision, así que Wanda se quedó sola y triste vagando por el mundo. Si tenés más dudas sobre el universo de Marvel, hice todo un resumen así que te lo dejo de arriba. ¿Qué va a hacer ahora Wanda con esta tristeza? Lo veremos a continuación. Por eso hoy, entre los resumos y más, WandaVision. Cuidadito, esto tiene spoiler. La triste vida de Wanda. Esta es la triste historia de Wanda. Una pibita común y corriente que vivía en Sokovia con su hermano Pietro, su mamá y su papá. Su papá era el rey de la piratería y siempre conseguía sitcoms. ¡Vámonos, chicos! ¡No me junte con esta chusma! ¡Sí, mami! ¡Chusma! ¡Chusma! Un día estaba con toda su familia viendo la tele recontenta cuando Pumba, le cayó una bomba marca Stark ahí en la casa y mató a los viejos. Después la llevaron a un centro de investigaciones donde demostró tener poderes inimaginables y además siguió viendo sitcoms. Espárragos, espárragos, resaltan tu belleza. ¿Qué le pasó a la tía Teresa? La cambié. Y después le mataron al hermano y ahí conoció a Vision, que le ayudó y se enamoraron y siguieron viendo sitcoms. ¡Maludo! Cuando le mataron al novio, los compañeros de laburo no le dieron más bola. Encima tuvo que ver cómo unos científicos se experimentaron con el cuerpo de Vision. Y encima le quedó como recuerdo el terrenito que compró Vision para que envejezcan juntos. Todo mal con la pobre Wanda. Historia durísima. Es así como ella hace lo que cualquiera haría en su lugar. Crear una realidad ficticia secuestrando a todo un pueblo, fabricar una copia de su novio y ambientar todo como si fuesen sitcoms de Estados Unidos para vivir feliz con Vision. Entonces Wanda y Vision empiezan sus aventuras en Westview. La maravillosa vida de Wanda y Vision. Wanda, bienvenido a casa. Ellos viven muy tranquilos en este mundo tratando que nadie se entere que tienen poderes. Y Wanda trata de que Vision no se entere que todo eso es una fachada. Mi esposa son las fuentes de volviendo. Mi marido y su cabeza indestructible. Pero obviamente no están solos. Los acompañan un montón de personajes y ellos son... Agnes, como la vecina de al lado. Geraldine, como la otra vecina. Phil, como el vecino de bigote. Y el cartero, como el cartero. La cosa empieza en la década del 50 con referencias a Yo Amo Lucy y al show de Dick Van Dyke. Acá hacen una escena típica de sitcoms. La de... Uy, no sabía que el jefe de mi marido venía a cenar. Por suerte para Wanda, Agnes está ahí para ayudarla. Qué sospechoso. Justo está ahí para salvarla. Bueno, cuestión que la cena marcha todo relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal cuando la sitcom se enrarece. ¡Para! 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 Es horrible. ¡Uteramente horrible! ¡Fascinante! Igual, no pasa nada, porque todo se soluciona y Wanda y Vision siguen felices. Felices y haciendo referencias a sitcoms de los 60 como hechizado a mi bella genio. En esta oportunidad, Wanda y Vision tienen que hacer un espectáculo de magia, pero le falta el conejo. Por suerte para Wanda, Agnes está ahí para ayudar. ¡Para mi pet rabbit! ¡Para tu magia! ¡Gracias, Agnes! ¡Qué sospechoso! Justo está ahí para salvarla. La cosa se complica cuando Wanda empieza a recibir misteriosos mensajes por la radio. ¡Wanda! ¿Quién está haciendo la C-1? ¿Ves? He aquí la televisión en color. Así Wanda y Vision siguen felices. Felices y haciendo referencias a sitcoms de los 70 como la tribu Brady y un poco Morky Mindy. Acá hay buena noticia. ¡Wanda está embarazada! ¡Felicitaciones! Pero el embarazo va más rápido que patada de monja y en un pim, pam, pum nacen los mellizos. A todo esto, Vision ve como el vecino está cortando la pared y ahí se empieza a dar cuenta que ese mundo puede que sea todo mentira. A mí también me parece mentira. Con suerte para Wanda, Agnes está ahí para ayudarla. ¡Qué sospechoso! Justo está ahí para salvarla. Pero la herida dura poco porque Wanda se acuerda de su mellizo muerto y Geraldine le hace acordar de la realidad. Él fue matado por Ultron. ¡Uy loco! ¡Qué buen palo! ¿Dónde está Geraldine? ¡Oh, ella se quedó, honey! ¡Tiene que ir a casa! ¡Hola! Ah, sí, Wanda tiene visiones con Vision muerto. Pero igual no importa, Wanda y Vision siguen felices, felices y haciendo referencias a sitcom de los 80 como Family Ties, Rossano, Full House. Nuestra pareja favorita está muy complicada con los pibitos porque no los pueden controlar. Por suerte para Wanda, Agnes está ahí para ayudarla. ¡Hola, hijo! ¡Oh, Agnes! ¡Qué sospechoso! Justo está ahí para salvarla. Pero no es la única vez porque cuando los pibitos crecen y adoptan un perro, Agnes está ahí para ayudarla. Y deseo medio que se da cuenta que esto es muy oportuno. Y también le resulta raro que Agnes haga esto. ¿Me da eso de nuevo? Y también le resulta raro lo que dice el compañero de trabajo. ¡Tienes que pararlo! ¿Para quién? ¡Está en mi cabeza! Rarísimo todo. Entonces le plantea esto a Wanda y le dice que basta, que deje de actuar. Porque Vision cree que ella no lo puede controlar a él. Pero no es así. No me controlas de lo que lo haces. ¿No? Y como si esto no fueran suficientes, Quilombos tocan timbre. ¿Y quién es? ¿La recastó a Pietro? Sí, Pietro, el hermano de Wanda, pero interpretado por el actor que hacía a ese personaje en la saga de X-Men. Esto más confuso que patada de monja. De todas formas, Wanda y Vision siguen felices. Felices haciendo referencias a Circon de los dos Mel, como Malcolm in the Middle, las mejores referencias de toda la serie. Miren a Lela hablando a cámara, miren a Pietro como si fuese Francis. Maravilloso. Si quieren ver más de Malcolm le dejo ahí arriba el resumen que dice, así que, pero bueno, sigo con Wanda. Vision ya no es el mismo que antes. Se da cuenta que algo raro está pasando. Entonces, mientras el resto de la familia festeja Halloween, él se va a dar vueltas por ahí y por el pueblo y descubre que la gente está como tildada, como en automático. Por otro lado, Wanda tiene sus propios problemas. ¡Hola! Sí, tiene visiones de Pietro muerto, pero además él le empieza a preguntar un montón de cosas y eso a Wanda le da mala espina. Igual no hay tiempo para darse malas espinas, Wanda, porque el pequeñín está teniendo visiones sobre su padre. Porque Vision quiere escaparse y casi, casi, casi que lo logra. Pero Wanda hace aún más grande el domo ese de la realidad cambiada y no solo lo envuelve a Vision, sino que también envuelve a varios agentes, incluso la mismísima Dersi. Ah, pará, no te dije quiénes son esos agentes, no te dije quién es Darcy, tampoco te dije qué pasó con Geraldine. Bueno, todo eso te lo digo ahora, porque se viene la explicación. Geraldine no se llama Geraldine, se llama Monica Rainbow, que es hija de Maria Rainbow, que a su vez es la amiga de la Capitana Marvel. Si quieren entender más esto, vean el resumen de la Capitana Marvel que se los dejo ahí arriba. Parece que Monica desapareció con el chasquillo de Thanos y cuando volvió a aparecer, se enteró que la madre se murió. Vuelve a su trabajo y ahí se entera de todo el quilombo de Wanda y su pueblo secuestrado. Se pone a trabajar con Jimmy, que es el policía de Ant-Man, y con Darcy, que es la científica de Thor. Ahí se dan cuenta que el pueblo no solo está secuestrado, sino que está encapsulado por esa membrana difícil de traspasar. Lo primero que hace Monica es mandar un dron que adentro pierde señal y ese es el helicóptero que encuentra Wanda. Después se quieren comunicar con ella por radio, que es la llamada que recibió Wanda. Y después mandan un tipo por las encantanillas, que es el tipo que vio Wanda. Entonces Monica se mete en ese mundo y empieza a participar de esa misteriosa realidad sin ser consciente de lo que está pasando. Hasta que es consciente y Wanda le pega un bolón en el orto. Entonces los agentes siguen investigando cómo detener a Wanda y tienen un arma secreta, el cuerpo de Vision. A la pelota. Igual Wanda y Vision no saben nada de esto y siguen siendo felices. Bah, no tan felices como antes porque ahora empieza la no tan maravillosa vida de Wanda y Vision. Pero igual siguen haciendo referencias de sitcom, ahora son de las del 2010 como Modern Family o The Office. La cosa está complicada porque la realidad está fallando. Y algunos objetos vuelven a ser como eran en el pasado. Y encima Monica vuelve a entrar en el mundito. Y encima tiene poderes. ¡La puta madre! Me parece que cuando Wanda le metió el bolón en el orto le pasó a parte de sus poderes. Cuestión que Monica aparece en la casa de Wanda y le dice. Escuchame una cosa Wanda, no puedes hacer esto, estás más loca que patada de monja. ¡Cierra el culo! le dice Wanda y pum, le tira un poder. Pero esta vez Monica se lo banca. Por suerte para Wanda, Agnes está ahí para ayudarla. Mmm, qué sospechoso, ¿no? Agnes aleja a Wanda de Monica y se lleva a los pies para que Wanda descanse. Pero al rato Wanda se empieza a preocupar por sus hijos y los va a buscar a la casa de Agnes. Y acá se da la revelación más revelación de la historia de las revelaciones. Agnes también es una bruja y se llama Agatha. Y por eso siempre estaba ahí para ayudar a Wanda. Aunque sus intenciones no son del todo buenas porque es ella la que controla a Pietro. Y además fue ella la que mató al perro. La cosa es que Agatha es una bruja que vivía en Salem en el 1600 y un día la acusaron de traición y la quisieron matar a otras brujas. Pero ella las regagó y les absorbió su energía y las mató a ellas. Ahora quiere el poder de Wanda y por eso le secuestró a los pibes. Le dice Wanda, vení a buscarlos, se te la van acá, bruja careta. Y Wanda va a buscarlos pero no va sola porque acá se viene la batalla final. A esta batalla también se suma Vision, los pibes y Monica. Pero Agatha tampoco está sola porque aparece el Vision blanco. Y ahora sí, todo listo para la super batalla final de todos los tiempos. Listen boys, your mother and I never really prepared you for this. But you were born for it. Pew, 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 pew. El ruido de la pelea Agatha le demuestra a Wanda que toda la gente que tiene secuestrada la está pasando mal. Wanda los quiere liberar pero si los libera desaparecen sus hijos y Vision. Entonces Agatha le dice, si me das tus poderes yo te dejo vivir con tu familia. Y en pedo le dice Wanda y se transforma en la bruja escarlata y la derrota. ¿Y qué pasó con el Vision blanco? Bueno, estaban peleándolo más bien cuando Vision rojo le pregunta a Vision blanco. ¿Por qué me querés matar? Porque estoy programado para matar a Vision, le responde. Y es ahí cuando Vision rojo se da cuenta que no le puede ganar con una batalla física pero sí con una batalla filosófica. Pero no soy el verdadero, solo soy un Vision condicional. Solicito una explicación. ¿Conoces el experimento mental? La nave de Teseo. El barco de Teseo es un artefacto. Las doblas de madera se deterioran. Sigue siendo la nave de Teseo. ¿Qué es esa? La nave de Teseo. Ninguna es la auténtica nave. Yo soy Vision. Y así derrotan a Vision. La gente es liberada del hechizo de Wanda. Pero, pero, pero. Wanda tiene que aceptar sanamente que Vision está muerto. Y que sus hijos son algo raro que nacieron por la brujería. Entonces se despide de ellos y se despide de Vision a quien ve morir por tercera vez. Y así termina la temporada. Datos que son de vital importancia para el desarrollo de la segunda temporada o en el universo de Marvel. 1. Wanda no mató a Agatha. La hechizó para que viva en el pueblito. Eventualmente va a volver a aparecer. 2. Pietro no era Pietro. Era un tipo cualquiera. 3. Monica se encontró con un bicho cambiaforme y le dijo que la Capitana Marvel la está esperando en el espacio. 4. Wanda se fue a vivir a las montañas. Está re tranquila tomando el té. Aunque su versión Bruja Escarlata está leyendo un libro mágico y escucha a sus hijos pedirle ayuda. Esto fue WandaVision resumido sin más. Si querés ver más videos de Marvel te dejo algunos por acá. Y no te vayas sin pegarle a esto una mebuteada y una suscribida y una comentada. Y hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos. Chao, chao. ¡Chau! Buenas noches.